La idea de hacer, preparar una estrategia muy clara, muy sencilla. Y necesitamos a todo el mundo con el más alto rendimiento para mañana. La edición 189 de este superclásico de la Liga España. Desde el primer duelo en 1929, tanto Merengues como Blaugranas marcan un hito en la historia grande del fútbol. Con este duelo se paraliza a todo hermano, se paraliza el mundo fútbol. Y es que el clásico de mañana puede ser determinante en el desarrollo de la Liga Española. Barcelona lidera la tabla con 27 unidades y el Real Madrid lo persigue a tan solo 3 puntos de diferencia. Asimismo, crack, este clásico enfrentará a los goleadores y principales figuras del torneo. Kylian Mbappé acumula 6 goles en el conjunto blanco. Mientras que Robert Lewandowski duplica las anotaciones en el equipo culé. Y se mantiene en la vanguardia de la tabla de los máximos artilleros con 12 tantos. En la estadística del clásico por la Liga, el Real Madrid mantiene una ligera ventaja con 79 triunfos y un total de 304 goles. El Barcelona acumula 74 victorias y 301 goles. Por su parte, empataron en 35 oportunidades. Y bueno, a pocas horas del pitazo inicial, tanto Flick como Don Carlito Ancelotti preparan la estrategia, preparan la táctica para afrontar este compromiso. Por ejemplo, el de Teblaugrana, antes de la sesión de entrenamiento, estuvo charlando con el joven delantero, la Min Yamal. Aquí lo podemos ver armando la estrategia, este muchachito de 17 años será. La espada de Damocles, el encargado de romper una blanda defensa merengue. Que sí, que sí, Yamal será este sábado una de las armas importantes del Barcelona de cara a poder derrotar al conjunto merengue. Antes de la sesión de este viernes, previo al duelo en el Santiago Bernabéu, el técnico azulgrana dedicó una parte con la joven estrella. Durante dos minutos, Flick charló con la Min Yamal. El canterano llega después de haber sido importante en los últimos partidos, pero tanto ante el Sevilla como el Bayern fue sustituido, dejando evidencias de un enfado por no haber podido marcar. ¿Tú qué opinas, hermanito? ¿Será la Min Yamal el encargado de bailar, de romper el arco en el Santiago Bernabéu? Opina ya en la caja de comentarios. Y bueno, hermanito, aquí algunas reacciones tanto de Flick como de Don Carleto Ancelotti previo al duelo de mañana. Por lo que sé, será su primera visita al Bernabéu. ¿Usted sabe o le han comentado que en ese campo no pasan cosas inimaginables que nadie podría imaginar? ¿Es correcto lo que han preguntado? Sí. Sí. No, pues no sabía. A ver, cuéntame. El micro, por favor. Al ser honesto, no pienso demasiado al respecto hoy. Lo que importa es preparar bien al equipo. Pero también puedo apreciar, y es algo que se palpa, que tenemos ganas. Tenemos ganas de jugar el partido mañana. Y yo también, claro. Por supuesto, eso es lo que queremos. Será un partidazo. Habitualmente en estos tipos de partidos no hay que hablar mucho. Creo que la idea de hacer, preparar una estrategia muy clara, muy sencilla. Es un tipo de partidos que no hay que decir mucho porque todo el mundo está motivado, concentrado, focalizado, tiene ilusión, tiene ganas de jugar estos tipos de partidos. Yo cuando jugaba me preocupaba mucho. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño. Yo espero un partido con más balón del Barça, lo cual no quiere decir que esté manejando el partido. Estará manejando más la pelota, pero será un partido que al Madrid tampoco le incomode mucho en algunos momentos. Y el Madrid haciendo daño al espacio. Eso lo hemos visto muchas veces con Vinicius y con Mbappé. Con Valverde también transitando en lida y vuelta, que eso es muy importante para el Madrid. Es que es un partido de un pronóstico muy... Y cambiamos de tema cracks para hablar precisamente de un ex Barcelona. Los últimos meses de Neymar fueron más que movidos por su futuro. El delantero brasileño estuvo todo el 2024 sin lugar. Fue vinculado fuertemente con un traspaso al Flamengo y hasta con un regreso al cuadro culé. Pero, 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 la realidad es que él sigue entrenando en Arabia con el objetivo de recuperarse por completo para poder volver a jugar al nivel de siempre. Ya volvió a tener minutos y su situación contractual es totalmente incierta. Lo que lleva a ponerlo en el mercado de pases. En ese contexto, en las últimas horas, Neymar habría recibido la oferta soñada. Jugar en el Inter Miami, reencontrarse con Messi y Lucho Suárez. El club de la MLS siempre estuvo cerca de Neymar por la presencia de Lionel, su gran amigo y compañero, en un Barcelona que quedó en la memoria de todos. En ese orden de ideas, la oferta que tendría Neymar en sus manos sería de cinco temporadas, siendo uno de los futbolistas franquicias del club. No obstante, hermano, lo más relevante llegó del periodista especializado en fútbol árabe, Tariq Al-Nofal. Quien detalló que Neymar ya es jugador del Inter Miami porque tiene un acuerdo verbal completado para sumarse al equipo de la MLS en enero del 2025. En exclusiva, el resto del contrato de Neymar con el Al-Gilala será vendido al Inter Miami durante la ventana de transferencias de invierno del próximo enero. Se uniría a sus excompañeros del Barcelona. Aseguró Al-Nofal, quien también explicó que habría tenido contactos formales con el resto de los compañeros que tuvo en el Barcelona como Busquex y Suárez. En un principio, la idea de Neymar era cumplir el contrato con el Al-Gilala que finaliza en junio del 2025 y luego sumarse de forma inmediata al Inter Miami. Sin embargo, la postura del Inter Miami es distinta. Pagar una indemnización importante y llevárselo en enero del 2025 para que pueda estar desde el comienzo de la temporada con el club. Pues bueno, Neymar habría aceptado eso, bro. La realidad es que el Al-Gilala siempre se mostró distante con Neymar y su entrenador Jorge Jesús cada vez que pudo. Dio a entender que el equipo funciona sin el brasileño, sin ir más lejos. A día de hoy, Al-Gilala no tenía conversaciones con Neymar para renovar su contrato y eso es una muestra contundente para el crack du Brasil. ¡Suscríbete al canal!